... Atención inquilinos e inquilinas, porque esta información les va a interesar muchísimo. Comienza en el Congreso el debate sobre la reforma de la ley de alquileres y toda la información la trae Fernando Fraquelli. Hola Fer, buen día. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Así es, se retoma, ¿no? Porque hubo un avance importante que trabajó el Congreso de la Nación, las comisiones de la Cámara de Diputados, la Comisión Principalmente de Legislación General, avanzó hasta un punto en el cual llegó a dictaminar. Pero claro, hubo un tema, después de haber escuchado a propietarios, de haber escuchado a inquilinos, de haber escuchado a martilleros, de haber escuchado a quienes son los actores que en definitiva necesitan una solución, porque aquí no es solo una solución para los inquilinos, son también para los propietarios la solución que hay que lograr y que hay que entender respecto a la situación económica y financiera que hoy tiene la República Argentina. Ahí está el punto central que lo han planteado quienes visitaron la Comisión de Legislación General. Hay un punto que tiene que ver con modificaciones impositivas, beneficios para aquellos propietarios que ponen su inmueble en alquiler. Fer, habida cuenta de que ante esta situación hay muchísimos propietarios que quitaron de alquiler los inmuebles que tenían, por lo menos en grandes ciudades como Buenos Aires. ¿Eso ocurrió? ¿Hay falta de oferta? Exactamente. Ocurre en Buenos Aires, ocurre en Rosario, ocurre en Córdoba, ocurre en las grandes urbes. Es por eso que se tomó la decisión política, oficialismo y oposición, que en el día de mañana, plenario de comisiones, presupuesto y hacienda, legislación general, van a discutir nuevamente la ley de alquileres. No solo van a discutirlo, sino que también van a dictaminar. ¿Qué quiere decir esto? Que es el paso previo para que el proyecto llegue al recinto. Y si hay decisión política de dictaminar en el día de mañana, es muy posible que la próxima semana se logre también un entendimiento político y llevar este tema al recinto de la Cámara Baja. Ahora, ¿hay una postura unificada? No, hay dos posturas. Claro, comienza el debate político más fuerte, ¿no? Mañana, ese es el tema. Exactamente. ¿Por qué? Porque está la postura que tiene el oficialismo, que es mantener los tres años de contrato, que cada actualización sea al año. Claro, anual. Anual. Y además, hay una modificación respecto a lo que es la ley actual, que es los beneficios impositivos para aquellos propietarios, beneficios principalmente en las declaraciones de impuestos, de bienes personales, beneficios que alcanzan a los propietarios. En ese punto hay acuerdo entre las dos partes, entre el oficialismo y la oposición. El tema de los beneficios, por eso va la Comisión de Presupuestos. Sabés que en la Ciudad de Buenos Aires hay muchos afiches que han sido, por lo menos en Buenos Aires, veremos si en Rosario, en Córdoba también, de estos afiches urbanos, de mensajes urbanos que dicen, quiero alquilar, pero también vivir, porque no hay oferta y la poca oferta que hay es muy alta a la hora de pagar el alquiler. Exactamente. Y en el medio tenemos una situación complicada, que lo vemos a diario, que es la situación inflacional. Y entonces es ahí donde está la fuerte discusión. ¿Qué dice la oposición? Bajar de tres años a dos años la duración de los contratos. ¿Y la revisión? Y la revisión cada seis meses. Semestral. Ahí es donde se están discutiendo. Mañana el dictamen, si uno toma el listado de los diputados que conforman la Comisión de Presupuestos, los que conforman la Comisión de Legislación General, mayoría del dictamen va a tener el frente de todos. Ahora, si uno toma qué es lo que pasó con otros proyectos que se han discutido en el Congreso como boleta única y unificó a toda la oposición, ahí la mayoría la tiene la oposición en la Cámara de Diputados. Y ahí están trabajando, juntos por el cambio, están trabajando los sectores que conforman... El interbloque. El interbloque labanista, donde está Graciela Camaño, donde está Florencio Randazzo, los partidos provinciales. Ahí están trabajando para tratar de unificar una postura. Y que esos 132 votos que lograron hace 15 días, la mayoría para tratar boleta única de papel en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, tengan ese mismo número para tratar la ley de alquileres y aprobarla la próxima semana. Federa, ahora seguimos hablando de otro tema legislativo, pero antes esta nota respecto a la ley de alquileres con una legisladora. Estamos intentando lograr, al menos, un punto de acuerdo, que es modificar el plazo y la indexación, que era lo que más traba, además de otras cosas, pero por lo pronto en eso encontrar un punto de inflexión para llevar alivio a tanto a inquilinos como propietarios con esta ley que queremos derogar, pero al menos si se puede modificar esas partes que son realmente complicadas y están perjudicando a ambas partes del contrato. No resuelve la totalidad del problema, pero es un avance y no este freno que hemos tenido que ni siquiera se ha cumplido. Creo que por la decisión de los presidentes de las comisiones con el plazo que nos auto habíamos dado, que era tener un despacho y una modificación de la ley antes de fines de mayo.